Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Miguel Ángel y os presento un nuevo formato para Fan Kingdom. Este nuevo formato lo vamos a llamar Fan Kingdom News. Vamos a intentar que sea un programa semanal con todas las noticias más relevantes de cine, de libros, de todas aquellas cosas frikis que nos gustan y que nos encantan. Va a ser un programa de una duración corta, no va a ser una duración a lo que estáis acostumbrados. El programa tendrá una duración aproximada entre 10 minutos y 15 minutos como mucho. Esencialmente es para poderos informar semanalmente. En un principio lo voy a hacer yo solo, no voy a contar con ninguno de los countertulios que habitualmente salen y podéis escucharlos en otros episodios. Deciros que no os preocupéis, que los otros episodios que solemos hacer más extensos ya, vamos a seguir haciéndolos, no os preocupéis. Tenemos ya grabados algunos que están a la espera de su edición para poderlos publicar y os tenemos muchas sorpresas en los próximos días. Así que sin más preámbulos vamos a empezar con el primer episodio de Fan Kingdom News. Desgraciadamente, supongo que ya lo sabréis, pero falleció el actor Chadwick Boxman a la edad de 43 años. No tiene una larga carrera, pero nos encantó a muchos de nosotros en la saga de Marvel. Así que larga vida al rey de Wakanda. También comentaros que falleció Leslie Hamilton, que si no sabéis quién es, es la hermana de Linda Hamilton. Sí, sí, la hermana gemela de Linda Hamilton. Así, sí, como lo escucháis. De hecho, sale, sale en la película de Terminator. Sí, hay ciertas escenas que participa ella como, no como doble, sino como reflejo de ella. Pero bueno, estos son temas que ya cuando tratemos la película de Terminator 2 en particular, la estriparemos y ya os informaré más sobre el tema. El hecho es que, desgraciadamente, la hermana de Linda Hamilton, Leslie Hamilton, falleció a los 63 años la semana pasada. Bien, ahora vamos a pasar a los estrenos, estrenos que hemos tenido esta semana pasada. Se nos presentó la nueva película de Christopher Nolan, Tenet. Tenéis que verla, es una maravilla. A mí me encanta. Hay muchas críticas que la ponen a parir, pero imaginaros coger la primera película famosa de Christopher Nolan, que es Memento, la metéis junto con Origen, la movéis un poquito, la mezcláis y tenéis una película que se llama Tenet. Esta película tenéis que verla con los ojos muy abiertos y muy atentos, muy atentos, porque hay muchos detalles que seguro que se nos escapan en un primer visionado. Yo ya tengo ganas de volverla a ver para fijarme en algunos detallitos que no puedo contarlos ahora, que si no, la destriparía. Pero os aseguro que este tipo de películas que cuando sales del cine, llevas el día siguiente o el fin de semana que lo has visto, dándole vueltas a la película, esto muy pocos directores lo consiguen. Y uno de ellos, por supuesto, es Christopher Nolan. Bien, también comentaros que la semana pasada estrenaron nuevos Mutantes. Pendiente de ver, ya os comentaré. Y siguiendo con el tema de los estrenos de cine, aunque aún falta un poco para su estreno en diciembre, nos han publicado nuevas imágenes de la película de Dune. Tenemos imágenes donde podemos ver a Jason Moma, interpretando a Duncan Idaho. Tenemos también a Oscar Isaac, que se encarga de interpretar al conde Leto. A Josh Brolin, que se encarga de interpretar a Gurney Halleck. Y por supuesto, a Timothy Chalamet, que es Paula Traydez, y la actriz Zendaya, que interpreta a Cheney. Ah, y por cierto, en breve tendremos tráiler de la película de Dune. Cuando digo breve, digo días. Pues, posiblemente esta semana, como muy tarde, a principios de la semana que viene. Bien, cambiando un poco de tercio, hablamos ahora de estrenos de plataformas de televisión. Nos han estrenado una serie que nos han traído Netflix, la he comprado. Se trata de Cobra Kai. Es como la segunda parte o la continuación de las películas de Karate Kid. Si podéis verlas, porque la verdad es que a mí me están enganchando. Duran 27, 25, 30 minutos como mucho cada episodio. Tenemos dos temporadas y es de lo más interesante. Yo estoy totalmente enganchado a ellas. Esta semana, este fin de semana pasado, también Netflix nos estrenó con una película española, no sé si decir de superhéroes, que se llama Orígenes Secretos. Es una especie de cine negro, humor, superhéroes, lo mezcla todo. Pero os aseguro que a todos los que sois un poquito frikis, aunque sea solo un poquito, os va a hacer mucha gracia esta película. Y hablando ya de los estrenos que nos vienen para este fin de semana próximo, tenemos, como no, a The Voice, la segunda temporada, que nos la enseñan, nos la ponen en Prime Amazon. Pedazo serie. Yo ya la he visto esta semana, la he visto con mi mujer, la primera temporada por segunda vez. Y la verdad es que estoy enamorado de esta serie. Tuvimos la suerte en la Comic-Con de Valencia de poder ver al actor protagonista, al hijo de Dennis Quay. Y la verdad es que fue un lujazo. Tengo unas ganas impresionantes de verla, porque claro, te dejan con el high en todo lo alto, en el último episodio, los primeros ocho episodios que tiene la primera temporada. Y muchas ganitas de verla, muchas ganitas. También tenemos una serie que se estrena este fin de semana en Estados Unidos, que se llama Raised by Wolvers. No es mi pronunciación, pero es lo que hay. Es la nueva serie de ciencia ficción de nuestro querido Ridley Scott, amante de los aliens. Y la van a poner en HBO Max. Claro, como aquí no tenemos HBO Max, pues ¿qué va a pasar? Pues nada, tranquilos, no os preocupéis. La vamos a ver en español. Sí, 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 oís bien. La vamos a ver en español. Pero será el día 10 de septiembre en la cadena TNT. Ese día van a subir dos episodios de la serie. Y supongo que semanalmente irán subiendo uno más. Por cierto, en esta serie, comentaros que uno de los protagonistas es el actor Travis Finmel, que lo conocéis por el gran Ragnarok en Vikingos. Luego, siguiendo en Netflix, y como notición grande que nos ha sorprendido a todos, nos ha pillado a todos con los calzoncillos bajados, el problema de los tres cuerpos. Sí, como escucháis, a los que os gusta leer ciencia ficción hard, conoceréis la trilogía de este escritor chino, que la verdad es una maravilla. Yo solo no puedo leer los dos primeros. El problema de los tres cuerpos es el primer libro, el segundo es El Bosque Oscuro, y el tercero es El Fin de la Muerte, del escritor Liu Qixin. Perdóname, pero mi chino tampoco es muy bueno. Están en producción, están preparando la serie. Sabemos que los productores ejecutivos, que hay buenas noticias y malas, son David Benioff y DB Waynes, que los conocéis porque son los creadores de Juego de Tronos, de HBO, y también tenemos, por desgracia, o por suerte para algunos, a Rian Johnson, sí, sí, el director de Los Últimos Jedi, pero ojo, que también dirigió Looper y Puñales por la Espalda, que no está nada mal. Tengo muchas ganas de ver esta serie, la verdad, porque los libros, los dos primeros libros me encantaron. Hay un tercero, como digo, que tengo pendiente, y sé que hay otro libro, aunque no lo ha escrito este, este escritor, pero que trata también en el mismo, en el mismo mundo. Tengo muchas ganas de verlo porque hay escenas en el libro muy interesantes, por ver cómo, cómo representan ciertos fenómenos físicos complejos, que me gustaría verlos, cómo los van a presentar en la película, en la serie, mejor dicho. Y, por cierto, ya os adelanto que en algún momento haremos algo especial sobre estos libros. Si queréis ir poniéndolos al día de Liu Chishin, en Netflix hay una película que se llama La Tierra Errante, que es una película también futurista, de ciencia ficción, que está basada también en un, no sé si en un libro, o en una historia corta de este escritor. Si queréis ir haciéndose la idea de lo que nos van a enseñar un poquito, aquí tenéis un ejemplo de lo que nos van a traer próximamente. Y recordad que si queréis saber más sobre las noticias que os acabamos de dar, solo tenéis que entrar en el grupo de Facebook de Fan Kingdom. Podréis estar al día de todas las noticias. Todos los días, todos los días publicamos artículos de interés. Y nada, chicos, esto es todo por el momento. Espero que os sirva de ayuda y de referencia para las noticias de esta semana. Y nada, ya sabéis que próximamente tendremos nuevos episodios semanales de noticias y puntualmente haremos los especiales que tantos os gustan. Así que, ¡adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!